Música Esta sesión de fotos representa para mí la verdadera esencia de lo que uno es como persona generalmente cuando uno hace una sesión de fotos porque trabajo en televisión la gente espera ver en la sesión de fotos a la persona que sale en tele en cambio aquí siento realmente que soy yo la que tengo que salir y me ha hecho sentirme muy cómoda Música Desde el momento que uno empieza a desarrollar una relación con Dios se va dando cuenta de que Dios realmente lo formó a uno con una esencia y con un espíritu especial y que el estuche y el sobre no es tan importante como muchísimas veces pensamos que es lo importante y a lo largo del tiempo yo me he descubierto más como persona sin usar máscara, sin usar maquillaje de lo que soy con una persona de lo que soy cuando soy maquillado, peinado yo he aprendido que que la esencia es lo más importante es la que no envejece es la que no se destruye es la que sobrepasa cualquier problema la parte exterior sufre un montón de cosas y cuando estamos muy enfocadas en esa parte exterior todo se viene abajo Música 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 Me he sentido muy relajada con ella ella Kala tiene una presencia impresionante o sea, uno está cerca de ella y se siente una mujer súper fuerte con un temple muy muy bien marcado y eso me llama mucho la atención podría decir más bien que me siento intimidada a la parte de ella nunca se ve una persona con una discapacidad modelando haciendo un anuncio en una pasarela verdad y eso es algo que siempre he tenido como en mente y como proyecto verdad y ahora que vos me lo propusieras fue como wow este es el primer paso estoy hecha por el gran maestro verdad me hizo Dios él me hizo con un amor inmensamente grande verdad y hay un pasaje de la Biblia que a mí me encanta que es Jeremías 1.5 donde él dice que antes de nacer ya él me había pensado ya él me había creado verdad entonces por eso yo creo que soy esa divina obra de arte Música 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 Música